¡Hola! ¿Qué tal y bienvenidos a Hecho en México? Mucho que platicar el día de hoy, ya lo saben, síganos a través de todas las plataformas digitales de Vinesports. Estamos en todos lados, en Twitter, en Facebook, en la web, en fin. Estamos invadiendo la red a través de Vinesports, como invadiendo lo que podría pasar en España y es que quedan ya unos cuantos días para que cierre el mercado de fichajes y parece que la historia de Diego Lainez en el Betis está cambiando. Hace algunos días la postura del club era definitiva, era clara, el Betis no quería que Lainez se fuera, que se mantuviera, estaba empezando a tener minutos y venía Copa del Rey. Pero, ¡ay amigo! Se les ocurrió quedar eliminados ante el Rayo Vallecano y esto trastoca un poco los planes que tenía el Betis con Lainez, que iba a ser un habitual en Copa del Rey. No se ha tomado todavía la decisión, pero de un no rotundo, la información que tenemos al día de hoy es que el Betis está dispuesto a escuchar ofertas siempre para una posible sesión. No lo van a vender, siguen creyendo que es un jugador de presente a futuro, entienden que el proceso de Lainez acaba de empezar y es todavía para varios años. Entienden también que hay jugadores veteranos en la plantilla como Joaquín, al que te queda una temporada más y por eso la idea de que Lainez vaya creciendo. ¿De qué dependerá? De las otras bajas, porque Tello, por ejemplo, está en el mercado. Si Tello llega a salir vendido, difícilmente Lainez va a salir cedido. Hay muchos factores que influyen en la decisión final que tendrá el Betis. También pudimos confirmar que Javier Aguirre habló con su directiva. El Leganés no es de fichajes de última hora ni de fichajes rimbombantes, pero se les fue su goleador, ya lo sabemos, al Sevilla. Debido a la salida de Chicharito al Galaxy y están un poco cojos en la parte alta. Lainez es de otras características, no es un 9 como tal, pero es un hombre que le puede aportar cosas distintas al ataque de Leganés. Javier Aguirre habló con los suyos, le soltó el nombre, le dijo que le interesaría, que podría ayudar mucho y la opción ahí está. Ahora, falta que el Betis termine de decidirse si es que Lainez va a salir cedido de acuerdo a todos los factores que les acabo de contar y el Leganés aparece como una opción para darle minutos para que esta segunda mitad de la temporada esté ahí, se termine de foguear, termine de madurar y regrese con más recorrido al cuadro Bético. Días intensos, horas intensas, pláticas, negociaciones y movimientos, lo que nos espera en el fútbol de Europa y veremos si en uno de ellos ingresa Diego Lainez. Hablando de otro jugador mexicano que se va a quedar porque no va a salir del Napoli en este mercado y es muy claro por qué no va a salir, ya jugó en el PSV a Indómen, hay que recordar que empezó la temporada todavía en el PSV, tuvo minutos y después pasó al Napoli. Hablamos del Chucky Lozano, no cuenta para Gattuso, eso es una realidad y hoy acaba de llegar un nuevo delantero que es el italiano politano, pedido expreso de Gattuso, lo que se traduce en menos minutos para el Chucky Lozano en esta segunda mitad de la temporada. Por ahí Ancelotti, que fue el que lo llevó al Napoli, ha preguntado por él, no puede ir en este mercado, lo insistimos, pero el Everton está interesado en una sesión, el Napoli no quiere sesión, el Chucky si se va, se va vendido. Pero, ¿dónde está el tema? En que evidentemente hoy nadie, nadie le va a pagar al Napoli los 38, 35 millones de euros aproximadamente que invirtieron por él al PSV a Indómen. ¿Por qué? Porque no ha tenido actividad, entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Hay otro dato en el Napoli, Callejón termina contrato al final de temporada, se va a ir gratis y a lo mejor ese hueco sería el que pueda ser utilizado por Chucky Lozano. ¿Cuál es el tema? Que Gattuso no confía en él, que no le da minutos, aunque también veremos lo de Gattuso, porque la cosa está como está, más allá de que le haya ganado a la Juventus este fin de semana, no le garantiza absolutamente nada al técnico italiano para que siga en un Napoli que está río revuelto, que tras esa rebelión que hubo por no concentrar, esos problemas con De Laurentiis en los cuales también Lozano estuvo involucrado y quizá por ahí la factura viene desde arriba, desde la presidencia. Insisto, yo creo que se equivocó el Chucky en ir al Napoli, no era equipo para él y no era liga para él, pero bueno, ahora tendrá que comérsela a trabajar y tratar de llenarle la pupila al técnico para ganarse uno en lugar. Viene Copa, viene Serie A y viene Champions. Hay minutos para el Napoli, vamos a ver cómo se acomoda todo esto. Hablemos de más, de más de los mexicanos y de este mercado que se está moviendo. Uno más que llega a la MLS y llega al San José Airquakes. Osvaldo Alaniz no entró en planes en Chivas, a pesar de que hizo pretemporada, a pesar de que llegó hace apenas unos meses, venía del Oviedo, de la segunda división de España, una negociación en la que no le costó ni un solo centavo a Chivas porque llegó con su carta de libertad, pero que el jugador astutamente negoció un salario alto. Era el segundo jugador mejor pagado de la plantilla y no tenía minutos. La llegada de Alexis Peña, del Nicaxa, como cuarto central, evidentemente hacía que en las cuentas sobrara uno, porque está Mier y el Tiba Sepúlveda, que son los titulares, está Peña y está el Pollo Briseño. Sobra a Osvaldo Alaniz. La negociación se cerró, se va a incorporar a la pretemporada en Cancún. Va a estar trabajando ahí de nueva cuenta con Matías Almeida, lo conoce bien de su paso a Chivas. Y bueno, al paso que vamos, en ese All-Star Game de la MLS con la Liga MX, creo que va a haber más mexicanos en el equipo de la MLS que en el equipo de la Liga MX, ¿no? Porque ya sumémosle Alaniz, Pulido, Carlitos Vela, Chicharito, a cómo van las cosas. Y la Liga Mexicana, que cada día se llena más de extranjeros, creo que para ese All-Star, los mexicanos vamos a acabar apoyando a los de la MLS, porque va a haber más producto nacional. Una declaración que me llamó mucho la atención, pero que además fue muy sincera. Estuvo Héctor Moreno con un reconocido presentador comediante de México, una especie de show que fueron a grabar, y jugando billar le confiesa que no sabía defender. O sea, estamos hablando de un hombre que ha sido jugador del español del Barcelona, que se formó en Pumas, que estuvo ya en varios mundiales con selección mexicana, que ha sido uno de los defensas más importantes que ha tenido México, y confiesa, aprendí a defender cuando llegué a la Roma. Ahí me di cuenta que no sabía defender, y habla del tema, de perfiles, de detalles técnicos al momento de defender, que quizá no los tenía tan perfeccionados, para nadie es un secreto. La Serie A es la universidad de las defensas, es la liga en donde mejor se defiende en el mundo, es una liga muy táctica, y en la que no cualquiera puede jugar. A Moreno le costó muchísimo, la Roma prácticamente no tuvo minutos, aunque él dice, si me hubiera quedado, yo creo que hubiera terminado jugando. Era año de mundial, la falta de inactividad le dio mella, y por eso decidió irse en ese momento a la Real Sociedad. Pero es curioso, a mí de entrada me parece sincero, lo que confiesa, creo que Moreno en selección ha marcado diferencia, pero sí, ahí está la prueba, cuando llegó a Italia le costó, no pudo afianzarse, y es lo que él dice, no sabía defender, aprendía a defender en la Roma. Ojo que también nos habla de que la formación en México, quizá está teniendo falencias, está teniendo detalles que todos conocemos, y que por eso cuesta tanto ver a jugadores consolidados en primera división. Por lo pronto, la carrera de Moreno está llegando a su fin, veremos si le alcanza para llegar al último mundial, porque con todo y eso, sigue siendo de las mejores defesas centrales que hay en el fútbol mexicano. Esto es todo en Hecho en México, gracias por acompañarnos, síganos en Facebook, en Twitter, en la página web, en todos lados, ya estamos invadiendo las zonas digitales de Binesport. Saludos a todos. ¡Gracias!